Hola, hola. Bueno, vamos a hacer con la entrevista y la opción. Ella se llama Silvia y también a otra emprendedora, a la caneta, que nos va a regalar publicación y contarnos su posición con respecto a este tipo de ferias. Silvia, ¿qué le pareció con este tipo de ferias? Bueno, la verdad es que no hay muchas oportunidades porque se las conoce a las marcas y la verdad que a veces como que no nos da en común la cantidad de ir a buscar a los clientes y acá lo que se hace es el peso, son los institutos de la gran cantidad, pues la gente ya no le y no nunca puede ser un médico, si ya no están, ya pregunto, si hay. Sí, porque prácticamente ahora las plataformas de publicidad a hacer esto justo una actriz son las redes sociales. Bueno, aparte de todo esto, el álido del público, la ubicación, no va a aportar los emocionados por ejemplo, o ahí está la cámara. Bien, que mi marca es la flap que podemos dirigir nuestra familia, es de verdad, négues, pues el think of the space is from last month, bueno, puede tener también hasta los 24 nenes, puedenいうccolese, benillusions de pretty summer del wyardo, como Gorobos, puede haber elaborado un periodismo de ветrasczypropiep Pues, me comprecemos varios más que yo propuse a mí. ¿Has derivado del coche? ¿Hay un saldo de pacientes, la saldo de Chile y el pibón? ¿Qué es lo que les doy a los pies? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?